Bueno, vamos a Caballito, lo que estamos haciendo ahora es del punto donde está Soledad Larga ¿Y qué pasa? Mírame adentro, ¿cómo podré domar mi cuerpo esta vez? Esta vez Confesivo bien el tiempo, de lo que hacer y en qué momento Que mi mente siga al viento, para yo encontrar consuelo No, no, la venganza lo que atrapé No, no, la venganza lo es un viaje